La UNAM llamó a los estudiantes de nuevo ingreso a no permitir acecho cibernético, ahora que la educación se está llevando a cabo en línea. Las autoridades recomendaron a los universitarios no permitir que su información privada se difunda sin su consentimiento, para lo cual requieren nuevos códigos y formas de comportamiento en las relaciones privadas y públicas. Estos casos siempre hay que destacarlos. Emanuel Morales Fragoso contestó de manera perfecta el examen de ingreso a bachillerato. Respondió las 128 preguntas de manera correcta. Con ello consiguió ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria Nº 6, Antonio Caso de la UNAM, y es solo un paso más en su camino hacia convertirse en cardiólogo. Y al cumplirse el mes del inicio del ciclo escolar 2020-2021, la SEP presentó el Sistema de Asesoría y Acompañamiento al Aprendizaje, que busca el fortalecimiento de la comunicación docente y administrativa a distancia, así como el programa Aprende en Casa 2. El secretario Esteban Moctezuma señaló que dicho sistema impulsa el desarrollo de las tecnologías para la retroalimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La Secretaría de Marina, en el marco de la celebración del Día de la Armada de México, abrió la convocatoria para que jóvenes de 13 a 17 años participen en la vigésima edición del concurso de expresión literaria La Juventud y la Mar. De acuerdo con las bases de la convocatoria que cierra el 9 de octubre, el tema central del relato es la mar y la conciencia ecológico marina. Los requisitos pueden consultarse en la cuenta de Twitter de La Dependencia.